Muñoz Ledo siempre tuvo claro que un político busca el poder, pero no a cualquier costo, siempre lo buscó a su manera. Tenía claro que se puede tener el poder y no pasar a la historia, y se puede pasar a la historia sin tener el poder. Fue uno de los últimos políticos de una época que muchos combatimos, la época de la hegemonía cultural del nacionalismo revolucionario. Fue uno de los últimos exponentes también de una época dorada en el país que tuvo muchas virtudes, la excepción cultural. No solamente fue un político oculto, sino un verdadero promotor de la cultura. Y hoy, en un país en el que la política y la cultura se han divorciado, no está de más apuntarlo. También fue siempre alguien que hizo cosas en los cargos que ocupó. Nunca ocupó un cargo de forma testimonial o de adorno o premios de consolación. Cuando fue secretario del Trabajo, lo recordaba ayer Amalia García en la Cámara de Diputados, tuvo al salario mínimo en su nivel más alto en la época contemporánea de México. Fue un polemista, un sabio, uno de los pocos políticos sabios no de México ni de América Latina, sino del mundo. Fue un pedagogo y más que un pedagogo es el lexicógrafo de la época de la transición, el PRIAN, la república simulada, los conceptos que seguimos repitiendo, la transición pactada. Los inventó Muñoz Ledo y los inventó muchos de ellos en una tribuna como esta. Tenía esa capacidad de síntesis que combinaba con su brillantez. Fue un republicano y también representó a una época en la que los políticos pudieron tener muchos defectos, pero siempre se supieron autónomos del poder económico. Porfirio y los suyos nunca fueron empleados de la oligarquía y de los poderes fácticos, como hoy muchos son en este espacio y en tantos otros de la política mexicana. Porfirio dijo en uno de los últimos eventos públicos que tuvo que siempre fue un radical, siempre se burló de los súbditos y siempre quiso que este fuera un país de ciudadanas y de ciudadanos, no imaginarios, como dijo Escalante, sino actuantes, como lo fue él. Murió de pie, murió enfrente del poder. Y ayer dijo Amalia García algo que es fundamental. Celebremos su vida haciendo lo que Porfirio deseaba que se hiciera con nuestro país. Es decir, a Porfirio no se le rinde homenaje con golpes de pecho, sino con lecciones de dignidad. La patria a la que sirvió Porfirio no necesita anecdotarios o historiadores, necesita ciudadanas y ciudadanos que sepan enfrentar el tiempo que les toca vivir y necesita la dignidad que Porfirio siempre tuvo para hacer política. Gracias, compañeras. Muchas gracias, diputado Jorge Álvarez. En uso de la palabra la senadora Beatriz.